Cada árbol se conoce por sus frutos, nos dice el Señor en el Evangelio de hoy, que es tomado de San Lucas, capítulo 6, versículos 43 al 49. ¿De qué frutos habla aquí el Señor? Sin duda de las obras que surgen del cumplimiento de los mandamientos y de la vivencia del Evangelio. Ahora, cumplir simplemente con los mandamientos no nos salva, porque sólo Cristo es el Salvador. Por lo tanto, sólo si creemos y confiamos en Él, lograremos la salvación. Pero cumplir los mandamientos y vivir el Evangelio, obrando conforme a estos dos elementos, mide la sinceridad de nuestra fe en Jesús. Porque la fe no es simplemente una cuestión de palabras o de conceptos, sino una vivencia. O como dice Jesús en el Evangelio de hoy, poner en práctica sus palabras. Los dos ejemplos de la casa construida sobre roca y la casa construida sobre arena ilustran esa enseñanza. La casa simboliza nuestra fe en Jesús. Si nuestra fe se fundamenta en la vivencia y cumplimiento de las enseñanzas del Señor, será firme. Y no se derrumbará frente a las adversidades de la vida, frente a la cruz. O frente a los ataques que le hagan. Las burlas, el proselitismo, en fin, tanta situación que vivimos hoy día. Pero si esa vivencia no existe y se da un divorcio entre fe y vida, pronto nuestra fe se debilitará hasta perderse. Así que no desperdiciemos la vivencia de los mandamientos y del Evangelio. Pues las obras que realizamos, en base a esta vivencia, nos dirá si hacemos lo que el Señor quiere o no. ¿Acaso no es eso lo que nos recuerda María desde Cana de Galilea cuando dicen, haga lo que les diga? Pues mis queridos hermanos, hagamos lo que el Señor nos dice. Y que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.